Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Soy Yuluga Regens Con Seth, Zerigi y Cristian Buenas Estamos aquí en la serie de League for the 4 Subibas Edition O Manco Edition Venga, a ti mejor Venga, vamos Venga, abre ya, abre ya No empecemos otra vez No, que la hora uno Ahora me voy a ahogar yo como el tío y todo el juego antes Es ya, hombre Hay que ver Pero me no me estoy encerrado Venga, vamos, mira Esto es un campamento Me voy a coger una sartén Mira Esto no hay cerveza Esta, eh, mira, pues sí Cerveza, ninguna Y nada, eh Se han ventilado todos los cabrón Cuidado, cuida yo los gatos, eh Cuidado que pasa Sí, un gato, dice Tiene horda por ahí La boca de los gatos Mira, ya estamos aquí, eh Mira, ya me ha trincado Mira como voy ya para arriba Gracias Madre mía Mira, mira En toda espalda, eh A sartenazo limpio Anda, estoy con la sartén No, mira, mira, eh Mira, 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 eh Mira, cacerola, eh Uy Tengo una sartén Y no dudaré en utilizarla Soy muy peligroso, eh La pongo aquí Somos peligroso, eh Somos peligroso Mira un botiquín ¿Alguien quiere botiquín? O bueno, lo voy a utilizar para curarme, ¿no? Y lo cojo Jodáselo a alguien que no tenga botiquín Yo, yo, yo Toma Yo de todas formas me he curado ya Que estaba según gollaito Intentar curaros cuando lleguéis a rojo Y así ahorramos más Mira que de vacas muertas, eh Y de zombis metidos, eh Hace una buena cama y todo, eh Ya Cuidado, chale, tío Uy, yo quiero ir para arriba Uy, mancha Hostia Pero aquí, delante mía y todo No puedo ni subir para arriba, ya Escucho llantos, eh Por el árbol Escucho llantos Sí, estaba subiendo, no he montado a ver Yo estoy arriba Sí, sí Iba detrás tuya Escuchas llantos Sí No jodas Yo creo que sí, eh Sí, sí Sí, sí, sí Apagar luces, por si acaso, ya Cuidado detrás de Yulu Ya está Cuidado el... El... Haunter Ese Uy, mira, allí está Ah, mira, ahí está Está ahí Entonces ya está Y no tenemos que pasar para adelante, ¿no? Por ahí no hay que pasar Tiro No, vamos para adelante No Vale Palante, palante Como elicante Recarga Esta que la última... No, no, no Uy Tanque, tanque, tanque ¿Cómo está? No sé Pero suena la música Bueno, si nos la pasamos de primera Pues me voy a irte a pasar a la otra Vamos a ver ¿Dónde está el tanque? No lo veo, tío Me pongo nervioso Está detrás, vaya, está detrás Tiene que estar detrás, eh Porque aquí no se ve, eh Está ahí, ahí ¿Dónde? Esa, por detrás, ¿no? Uy, hasta que llega aquí ¡Mol! Ya me ha enganchado Matármelo, matármelo Joder Hoy me caigo Casi a mazo Me ha caído Christian y todo Aquí no asustaremos a la witch Hace paso Cuidado Uf Anda, me lo he comido enterito, eh Por lo menos está lejos Ya viene para arriba, eh Sí Está lejos Ya lo tenemos al lado Ya, pero vamos Ya a tope Mira, ya ha muerto Ya está Ya está, ya está, ya está Pero está lejos, hombre No hace tiempo de llegar ni nada Y la witch no se ha enterado de nada Aún A pobre llorando Sin amor Ni nada, eh Ahora que hay una bombona Y ya está Nada, aquí no hay nada Cuidado, la que escupe Yuluga, atento ¿Dónde está la que escupe? Cuidado, Charger Vale, nada El Charger ya fue allá Pesado el Charger ¿A dónde hay que ir ahora? ¿Hay que subir? Escucha uno de esos chiquitillos por ahí, eh Sí, debajo No pega azar, tú Mira, pobre como yo No te da lástima Dejad la jifola, eh Ay, la pobre la witch, eh Forever alone, eh A que la llamo Hombrecito, hombre La pobre no tiene Fuego amigo y fuera La pobre no tiene amor ni nada, eh Fuego amigo y fuera, eh Jajaja Mira, aquí tú tienes excusito, eh Joder, no os pongáis en medio Ya está Ya está Ya me la has quitado tú Aquí Vale Estoy viendo a las pitas Hola Hola Cuidado, cuidado, cuidado Se me ha ido el internet Anda Uy, qué pasa Está la línea Zunguilla, ¿no? Pues no sé Ya no se me abre el de Ford A ver, es que había aquí otro cabrón No, sí, sí, no es él El mismo era, ¿no? Que como ha echado uno aquí y otro allí Eh, me salgo porque no me abre Venga No me abre Y te una ahora Te vigila muer Ya, ya está Ya está, ya está en línea activo Coged un arma a todos Ced Ced ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? No sé qué le pasa al de Ford Tío, se me ha cerrado y no se abre No, me vamos a ir a internet un poquillo Zungu Vale Detrás de yo Ahora Mira, la mata a Cergy, eh Cergy por teniéndome mi espalda y todo Me ha cogido detrás ¿Detrás? Vale, creo que este que está detrás Voy, voy, voy Joder Joder Mierda Bueno, ha echado tiempo a venir Hostia 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 ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy cao Estoy cao Me han rodeado Es que no veo nada Es que estábamos ahí con Con Cristian Casi nada más Bueno, ya está Mira, está bien Dale besito El besito No le da la wish La wish que soy Es la misma de antes, ¿no? Sí, yo creo que sí Estaba por aquí cerca Sí, está aquí al lado Voy a intentar entrar ahora Venga Siempre para adentro ¿Por aquí? Un hacha Los personajes Los personajes no corren más, ¿no? Va Andando ya van corriendo A no ser que te tome A no ser que te tome la adrenalina Madre, qué pinchazo También es que en este escenario Está el pantano Que te ralentiza Ahora Pues sí Va, ya estoy En el agua sedosa No se me han cargado los mods ni nada, chaval Se me han quitado Lul Hay que bajar el puente Cuidado que A ver si no está sincronizado bien la partida Que a mí me pasó eso Ayer Cuando me iba malamente a internet Lo puse O anoche Para editar Que miré el nombre del nivel Y no me cargó los mods Porque no me cargaba bien internet ¿Sabes? A ver si es eso Uy, aquí hay una palanca Dale a la palanca ¿Dónde está? Uy, que ya viene Ya me ha escupido Oye, que ya ha alertado a la horda Y es como baja Baja lentamente y todo Por aquí, por aquí ¿Dónde? Yo que quiero este lado Oye, el puente se ha bajado ya, ¿no? Pues venga, vamos Sí, vamos, vamos Moveros, moveros Moveros No me puedo mover Venga ¿Dónde vamos por aquí? Pa'lante Oye, cante Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cae la, hombre Aquí no cae nadie Ya está, otro más Cabrones Tira una bomba Tira bomba si tenéis No, no Lo que tengo es El No me ha alertado Ayudarme Ayudarme Quitarme los zombies Que me matan Que me matan Que me muero Uy, por los pelos, ¿eh? Madre mía Me he quedado cuatro, ¿eh? Hostia, niño Madre mía Toma este pastilla, ¿eh? Vámonos, vámonos Ay, Dios mío Hay que estar cerca Ya y todo ¿No? Seguro Mire, yo seguro que está ya Ah, ah Se me ha quedado bloqueado Ahora Venga Venga ya Venga ya Pues ese que ha quedado bloqueado y todo Corre, pandado, ¿por aquí? No lo sé Es que estoy atrás Ser, Sergi ¿Dónde estáis? Aquí, aquí Uy Uy, yo no tengo balas ya, ¿eh? Tengo nueve más, ¿eh? Que me estáis dejando atrás Ya está, ya Dejadme Mira, está aquí el refugio Está aquí el refugio El refugio, corre Como subimos No llego Como subimos, coño Como subimos Os cubro desde el refugio Maldita, se ha llovido y cojo Muriéndome lentamente A ver, les dejamos tirados O vamos a por ellos Yo me voy para adentro Porque estoy muerto Por lo menos Para completarlo Espera, que está ahí Cristian Esperamos a Cristian y yo Mira, Cristian va a todo aleado Bueno, tengo uno de vida Vos más de aleado que un pato, vale Me van a coger, tranquilos Vos más peor que un pato mareado, eh Mira, mira Ya está Si es que lo han matado Hostia, yo voy para adentro Que cierro la puerta Que cierro la puerta ¡Hacorri! ¡Ah, me ha pillado el chonke! ¿Te han pillado? Pero Yuluga, ayúdame Que no puedo, que tengo muy poca vida Anda, te han pillado y todo Ala, pues venga, cierra Cierra, cierra ahí Ay, Dios mío, yo cierro y todo, eh Ya está Yuluga, no has dejado el día a los tres Anda, y muerto y todo Se ha abandonado De una forma Y el zombie queriendo pasar Mira, mira, mira Se ven por la merilla y todo, eh Lo siento, eh Ha muerto, eh Lo he dejado el día a los tres Mira, aquí veo por la rejilla Hasta muriendo y todo, eh Madre mía Es que yo estaba muerto ya, eh Como fuese por C, sería morir ya del tirón, eh Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Jez! 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 Gracias.